Este vídeo va para Matías Messi, para el hermano, uno de los hermanos mayores de Messi. Decirte que todos sabemos que Messi no va a volver al Barça. Y decirte que el desagradecido no es la porta. El desagradecido eres tú. Y alguno más. Si Messi ha triunfado, es gracias al FC Barcelona. Gracias al FC Barcelona. Sin el Barça, a lo mejor Messi no hubiera sido ni siquiera futbolista. Otra cosa más. Decirte que creo que no has entrado al Museo del Barça. Porque antes de que Messi debutara en el Barça, el Museo del Barça ya era el museo que tenía más títulos del mundo. Más que un club. Más que un museo. Es cierto que Messi es el mejor jugador de la historia. El mejor jugador del mundo. No solamente del Barça. El mejor jugador del mundo. Pero todos sabemos que no va a volver al Barça. Te diría que te lavaras la boca con lejía antes de hablar del club más admirado. De todo el mundo. Del FC Barcelona. Y sobre todo, los desagradecidos. El desagradecido, te lo digo a ti, porque eres el que has osado hablar del FC Barcelona. El desagradecido eres tú. Que no sé lo que tendrás, pero gran parte de lo que tengas es gracias a tu hermano. Gracias a tu hermano. Me gustaría verte sin el FC Barcelona y sin todo lo que ha hecho el FC Barcelona por tu hermano. Sobre todo, ser agradecidos, tener humildad y no perder nunca la humildad. Como te digo, lávate la boca con lejía antes de hablar del mejor club del mundo. Del FC Barcelona. Y para allá de hacer el tonto. Porque todos sabemos que Messi no va a volver al Barça. Venga Matías. Dedícate a algo. Y sobre todo, utiliza la boca lo mínimo posible en público. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.